Según investigaciones por parte de las autoridades, las amenazas realizadas a los líderes de Juntas de Acción Comunal del sur de Valledupar no provienen de grupos armados organizados como se suponía inicialmente. La Alcaldía Municipal reforzó la seguridad para controlar la situación. En respuesta a las recientes amenazas registradas a líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal en corregimientos de Valledupar, en las últimas horas se ha incrementado la presencia de la policía y el Ejército Nacional en la zona con patrullajes constantes y vigilancia continua. El objetivo es garantizar las medidas de seguridad y brindarle protección a los líderes comunales de Mariangola, Aguas Blancas, Valencia de Jesús y veredas aledañas, cuyos nombres aparecieron en un panfleto amenazante presuntamente firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Declarándolos su objetivo militar y dando 48 horas de plazo para abandonar el territorio. El secretario de Gobierno, Jorge Pérez, encabezó las jornadas de seguimiento en cada casa de los líderes amenazados, acompañado por representantes de la Fuerza de Seguridad. Además, las investigaciones preliminares indican que las amenazas recibidas por los líderes comunales no provienen de grupos criminales organizados. No obstante, la Administración Municipal junto con las Fuerzas de Seguridad continúan trabajando para asegurar que los habitantes de estos corregimientos se sientan protegidos y seguros en sus comunidades. Bueno, por un lado contento porque le han prestado atención a nosotros sobre la amenaza que tenemos, nos han brindado protección con la Policía de Aguas Blancas. Bueno, que gracias por estar pendientes de los líderes comunitarios porque nosotros somos personas que trabajamos sin ningún beneficio, lo hacemos por voluntad. Felicito que un secretario de Gobierno Municipal hoy esté visitando nuestra vereda porque eso jamás y nunca se había visto acá. Por un lado contento porque le han prestado atención a nosotros sobre la amenaza que tenemos, nos han brindado protección con la Policía de Aguas Blancas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.